Pon este objeto en tu habitación y mira que sucede. Desde hace varios siglos, en diferentes civilizaciones han existido algunos objetos que te dan suerte y protección a quienes lo poseen. Tenerlos cerca ayudan a potenciar los ambientes y mejorar la concentración. Deja fluir la energía, creatividad y hasta atraer el dinero. En este video descubre cual es y como se utiliza. Este ritual de dinero y abundancia es particularmente poderoso porque trabaja para pedir específicamente apoyo de la fuente, lo divino, tu espíritu, guías y ángeles para limpiar viejos patrones, energías y bloques de la abundancia para que puedas alinearte con las bendiciones. El apoyo y la guía que está disponible para apoyarte y ayudarte en cualquier área de tu vida, incluyendo la abundancia manifiesta. Ritual de la vela verde, la moneda y el papel. Necesitarás una vela verde, una moneda de cualquier denominación, un plato pequeño, un papel en blanco y un lápiz. Para comenzar en el papel, escribe la cantidad exacta de dinero que necesitas y para qué lo usarás. Por ejemplo, puedes escribir, necesito 500 dólares para pagar mis deudas. Dobla el papel por la mitad y colócalo en el plato. Prende la vela verde y ponla encima del papel. Mientras la vela se consume, visualiza que recibes en ese momento el dinero que solicitaste y que lo ocupas para el fin que escribiste en el papel. A continuación, repite y afirma la siguiente oración. Aprovecho la chispa que hay en mí para hacer los cambios que debo hacer. Me acerco al poderoso como tu hijo y tu propia creación. Con un corazón puro pido tu gracia divina. Por favor, ducha en mí abundancia de dinero, de su fuente infinita sobre la base regular. Nuestros caminos son innumerables y métodos más allá de mi comprensión. Por lo tanto, es mejor que les deje los tiempos y las fuentes a través de los cuales envían el dinero y las riquezas. Hagas lo que hagas, confío en que es por mi mayor bien. Con plena fe en ti y en tus milagrosas maneras, abro mi cuerpo, mente y alma para recibir tu don de riqueza financiera. Me comprometo a usar el dinero para mi bien y el bien de los demás. La voluntad de Dios se hace. Gracias. Amén. Sigue imaginando lo feliz que serías sin esa deuda hasta que se acabe de consumir la vela. Cuando se acabe la vela, deja este papel en tu habitación junto con la moneda. En un lugar donde nadie lo toque por 7 días. Verás como a través de tu deseo, atraes lo que estás necesitando. Pasados los 7 días, quema el papel y la moneda guárdala como amuleto de la suerte. Si usted cree que el dinero es buena energía, cree que el dinero abundante y la prosperidad son tu derecho de nacimiento. Y a través de este ritual, estás reclamando que tu abundancia sea próspera. Visualice sus bloqueos. Se están derritiendo y sus canales están claros ahora. Vea a través del ojo de su mente que usted está recibiendo libremente su suministro de dinero y riquezas. Recuerde, agradecer al universo inmediatamente después. Existe un concepto básico de la espiritualidad que dice, la energía fluye hacia donde va la tensión. Esta es una de las claves para comprender cómo funcionan las peticiones que sabemos a través de la fuerza espiritual y una de las mayores enseñanzas secretas en todo el mundo. Antes de continuar, quisiera saber desde qué país sigues nuestros videos. Gracias por apoyarme con un me gusta y comparte este video para que llegue a las personas que lo necesitan. Les mando un saludo y espero que estén muy bien.